¿Qué tal queridos televidentes? Pues estamos aquí en uno de los jardines, de los lugares, de los espacios públicos más hermosos de Guanajuato. Dígame si no, el Jardín Reforma. Bueno, es un espacio increíble. Y bueno, vamos a hablar de lo malo, porque miren, de nuevo la economía popular, el dar oportunidades, el ceder espacios para que la gente haga su luchita, está bien. Lo que siempre hemos dicho, que con orden todo se puede, como dicen por ahí. ¿Qué hace esto aquí? Y no solo es esto monstresco, porque si algo está tirado en la calle, tiene que ser levantado. La cuestión es, ¿qué hacen? Usted sabe, el 14 de febrero fue este mercadito del amor. Que les digo, está bien que hay oportunidades para la gente, pero ¿por qué? Se les ocurre dejar este, les digo, así como dejaron. También el Jardín del Cantador está lleno de grapas y clavos. Ahora vemos estas piolas, estos, por todos lados, los arbolitos que fueron utilizados como soportes. Vean, las palomas saltando el cable, como todo, imagínense, como todo turista que por aquí camina. No puede ser que digan esto así, ¿ya vieron? Díganme si soy exagerado, ¿qué tiene que pasar para que empiecen a ser respetuosos? Porque esta zona es patrimonio de la humanidad, porque aquí viene la gente ahorra para venir a Guanajuato. Y miren con lo que se encuentra, con que todo mundo hace lo que quiere. Es un caos. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque no hay autoridades que no pasan por aquí, están en campaña, están regalando cosas. O sea, se la pasan pidiendo, ya sabe, documentos para entregar los miles de apoyos, porque se van a gastar 15 mil millones en apoyos en estos cuatro meses en todo el estado, no creo que aquí en la capital. Y la cuestión es que sí, tienen mucho trabajo ayudando a la gente, repartiendo cosas. La cuestión es que, recuerda, es año electoral y hay que validar si alguien lo hace bien con un voto, o si lo hacen mal, no vote por ellos. La idea es que usted, ¿cómo ve que lo están haciendo? La ciudad abandonada, dígame si no. A intereses a, este, bueno, aquí la cuestión es que hay organizaciones de comerciantes ambulantes, esta gente que tuvo el permiso, ¿por qué no se encarga de dejar las cosas bien bonitas? Este jardín, miren, la verdad, ya lo usufructaron, ya ganaron dinero y se van. Y miren, el lugar queda, este, pues, cochino cuando no, lleno de cables y alambres. ¡Qué horror, caray! En fin, ahí usted sabe, ojalá haya alguien que nos oiga, alguna autoridad, un, no sé, alguien que pase por aquí y haga algo para que el jardín reforma. Ojalá, pues, por lo menos, después de que lo ocuparon, lo dejen tal cual se debería de ver, hermoso, no es así. Y, bueno, es que también la compañía, la Comisión Federal de Electricidad, pues, vemos que es la que surte la electricidad con la que se alimentan estos negocios, en fin. Todo eso se carga en las cuotas que no se respaldan en ningún recibo y terminan siendo cargadas al municipio. Sí, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informo, Gandhi y Vaca.